¡Preparen sus doritos! ¡Su polacao! ¡O suceden! ¡Está por comenzar! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, chiquillos? Vamos a comenzar a ver el capítulo 3 de la nueva temporada de Fortnite. Aquí estamos viendo las imágenes, las nuevas imágenes de la temporada, que aparecen unos personajes nuevos. Necesitamos de tu ayuda y no tenemos tiempo. Ahí viene el cinema. Ya se había mostrado en internet el cinema, pero lo vamos a mostrar ahora. ¿Cómo fue cuando lo encendí ese día? Ahí comienza, mire. Es el cinema de Fortnite. La fiesta campal. Los personajes de la guerra de las galaxias, Darth Vader. ¡Fuiste a perdida! Yo soy lo que tú me hiciste. ¿Eso que salga una banana? Como una especie de... La banana era la otra nave. Dice que viene buenísimo. Ahí sale, ¿cómo se llama? El Indiana Jones dentro del juego. Bueno, Marvel y los personajes de... De Star Wars están en Fortnite. Mezvousa. Tienes en Batistr sacapada. ¡Eso que y es suena! Tienes en Pepper. Tienes en Marina. Entran en Fran. Bueno, aquí comenzamos con el pase de batalla Para ingresar al capítulo 3 de la temporada 3 de Fortnite 950 monedas de fantasía Son alrededor, si no me equivoco Como 5.000 pesos Compré el pase de batalla acá en Chile Si no cumplan requisitos para recibir un reembolso del capítulo 3, temporada 3 Aquí entramos, Club de Fortnite Beneficios para los miembros Únete al Club de Fortnite por solo 8.700 pesos al mes Paquete del Club de Junio Y los beneficios de los miembros Bueno, ahora no vamos a comprar nada Porque ando con muy pocas de las monedas de Fortnite Ando con 1.200 monedas Y vamos a entrar a ver cómo se llama El pase de batalla Bueno, el famoso juego Especie de Transformers Es el personaje que sale ahí en pantalla El que sale con un corazón roto Con conecto No, 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 no Subimos de nivel Y los nuevos premios Que un emoticón Aprobado por Gunnar Expreso en el campo de batalla Piensa en el conjunto Investigación de la OI La sierra de mano O sea ya Tengo un par de premios nuevos Para el Caballero Omega El ícono El ícono del estandarte Corsario God Fuerza de combate Piensa del conjunto Bueno son todos los premios que tengo Rebel Rebeldes Se ve bien y sale al mundo Ilustración de No alcancé a leer nada Le doy disculpas La lenta lectura Bueno ahí está Darth Vader Y los personajes Los nuevos personajes de Fortnite Elder Andy Abone Te auto O Este municipal pública Para los que no sabían Fortnite comenzó el año 2017 desarrollado por la empresa de Epic Games lanzó con diferentes paquetes de software presentan diferentes modos de juego pero que comparten el mismo motor ¡Gracias por ver! 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 Ho görtalo! en otros gamers y lo tenían ya comprado para jugar. Cuando salgamos de acá o íbamos a ver y a mi no me lo ofrecieron, me ofrecieron a Obi-Wan. El hueco del meroridador, Aquaman, Deadpool, lo cubrirá en esta ocasión Indiana Jones y lo podremos desbloquear avanzada la temporada con un set de desafíos propios que se descararán más adelante. Además de una de las nuevas skins, se podrán personalizar con distintos brazos, cabezas, piernas y otros modelos que es IW, ahí se lo ha ido a salir, oye no tengo esa moto tan buena. No sé si será ese personaje que está mostrando en... ¿Cómo se llamará? No sé si será ese personaje que está mostrando en esta ocasión, no sé si será ese personaje que está mostrando en esta ocasión. Fecha en la que terminará Fortnite temporada 3 capítulo 3. En estos momentos los archivos del juego apuntan a que la nueva temporada terminará el 2 de octubre del 2022, lo que dejará casi 4 meses de temporada. No es menos cierto que en otras ocasiones se ha adelantado una fecha similar y ha acabado terminando unas semanas antes. De hecho, podría terminar antes y dar comienzo la temporada 4 de cara a las navidades. Bueno, nos fuimos a la tienda, pase de batalla. El Club Fortnite, destacando, lote palito de pez, personajes. 2.000 monedas, líder del equipo. El osito, parece un osito roceito. No sé cómo se llama. Shogun. Piroto de ataque, mecha, defensora. Esos son nuevos pases de baile, pero hay que comprarlos. Digipop. Ahí está Obi-Wan Kenobi. 2.200 monedas. 800 monedas de descuento. Están supuestamente 3.000. Mochila de Pac-Man. La mochila de Pac-Man. Paquete de maestros del Magma. Paquete de Make-A-Pop. Ofertas y lotes especiales. Obi-Wan. Pico incluido. Por 1.600 monedas. Interceptor Jedi. Y un mensaje de Obi-Wan. También está calocio, porque casi todo cuestan como 6.000. 7.000 pesos. Un mensaje de Obi-Wan por 7.000 pesos. Nuevas armas y objetos. Aunque Epic Game no ha desvelado gran cosa en este sentido. Ya se sabe que el látigo de Indiana Jones será un objeto mítico. Y que tendrá un funcionamiento similar al lanzarredo de Spider-Man. De hace unas semanas atrás. También se sabe que habrá nuevas armas. Como un lanzasierras. Que permitirá destruir las construcciones enemigas desde la distancia. Y que se intrusirán un DMR. Designated Mark Man Rifle. Que cubre el hueco entre un rifle convencional y un rifle francotirador. Bueno, aquí estoy confirmando la compra del pase de batalla del capítulo 3 de la temporada. Tampoco faltarán nuevos objetos. Como una bola rodante al estilo Indy. Que podremos tirar sobre nuestros rivales golpeando con el pico. La gigantesca Zeta Saltarina Sorbete. Que nos rellenará el escudo mientras saltamos. O una caja de herramientas. Para uno de los nuevos objetos. El guante garra. No tenemos aún la traducción al castellano. Ingresa el nombre del predestablecido. Más heart, más heart, más heart, más heart. Bueno, en esta temporada, el modo sin construcción seguirá estando presente en esta nueva temporada. Fue una de las novedades más. Ahí estamos, cero construcción, en la prueba definitiva de tus habilidades. Chas. Tienes que armarlo con peta misiones de chas para obtener y equipar partes. Y así, crear la combinación perfecta. Una serie onda musical. Gen Oshino. 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 Gen Oshino.